Chuta, los policias vienen a quitarme la moto ahí, está subido ahí en el parque No, es que estamos grabando, vamos a grabar algo en la moto No te inclines demasiado Kevin que te sales del cuadro Tampoco así Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nelson Sagnay del canal de Artes Nelson Y yo soy Kevin Emere del mismo canal de YouTube Ok Y atrás de cámara tenemos a JaviPan777 Que nos está colaborando con la grabación de este video Francisco Robles, hermano A ver chicos, una pequeña pregunta para comenzar e irnos ambientando un poco Ya que se acerca el 14 de febrero Ustedes como saben, es el día del amor y la amistad Me gustaría saber si es una fecha nacional, internacional o es una fecha mundial Bueno, el 14 de febrero yo creo que es una fecha global, ¿no? Mundial No solamente nosotros los ecuatorianos lo celebramos Bueno, el 14 de febrero es un día después del 15 Un día antes, un día El 14 de febrero es un día antes del 15 Así como Francisco conmigo comentó, puede ser Para ustedes, ¿cuál sería el regalo perfecto? Para mí el regalo perfecto, bueno Empezando el 14 de febrero Es una fecha del día del amor y la amistad Aunque serían todos los días También para regalarle algo No puede ser solo a la novia, sino que A nuestros amigos, a nuestros familiares Y al novio Eh... Ah Y al novio Te he hecho el zorro No, pues es que... No disultes También hay mujeres que tienen que regalarle algo Pero acá estoy hablando yo, por supuesto Estamos hablando de hombres Tú enamoras, ¿qué sería para ti el regalo perfecto? O sea, tu enamora, ¿qué te gustaría que ella te regale? Estar con ella Estar con ella, o sea, pasar un día con ella, comer algo ¿Y tú Nelson? Así es, bueno, el regalo perfecto para esta fecha Dejando a un lado lo material, yo creo que sería pasar juntos Y pues lo más indispensable, que haya mucho amor Quizás un abrazo y un beso Que no acaba el amor Así es, es que el amor nunca debe terminar ¿Qué harían si sos enamorada? El día de mañana, porque sabemos que, bueno La persona que le está viendo este video, ya de ser 14 O sea, pongámonos que es el día de hoy Reciben ustedes un mensaje de textos de su pareja diciendo Estoy embarazada ¿Qué harían? Bueno, Chuzo, yo realmente estaría súper feliz Que dijera eso, pues obviamente que es una bendición Porque tienes trabajo Pero si te preocupa, pues antes de eso como que No, claro, obviamente, Chuzo, ¿qué hago? Pero ahí es una felicidad Claro, pero realmente es una grata felicidad Para mí también es lo mismo Yo, o sea, te vendría muchas cosas a la cabeza Pero aparte de eso, es la felicidad de que viene un bebé al mundo Agárra esa gallina, agárra esa gallina que pasa atrás tuyo Obviamente eso no va a pasar, no Pero bueno, si que llegara a pasar Oye Kevin Está buscando el regalo perfecto para la novia Para hacerlo gallina Para hacernos un caldito de gallina Y la suegra lo haga Esa novia es para la suegra de él ¿Y tú la suegra de él? Ahora, para que las personas que están viendo este video Lo conozcan un poco más de lo que realizan ustedes Cuenten desde hace qué tiempo llevan en YouTube Alegrando, llevando nuevas cosas, nuevas actividades que realizar Siempre uno inicia con esas ganas Con esas ganas de hacer cosas bonitas Y muchas veces nosotros incluso tenemos Personas que dan opiniones o feas o simplemente no les gusta Yo voy a cumplir como que, no sé Voy a cumplir como que un año haciendo las actividades que yo realizo en Facebook Pero he dejado de hacer videos propios Para que la página se mantenga estable Subo contenidos Lo mío es hacer videos graciosos, videoblog Todo eso que empecé con amigos haciéndolos Se ha tenido el tiempo también Pero hoy vamos ando ¿Qué fue lo que los motivó a realizar estas actividades? Bueno, lo que a mí me motivó Lo que me motiva siempre Es las ganas de hacer cosas Y el arte Y el arte, más que todo Porque mi canal se dedica a eso A hacer manualidades, a pintar, a enseñar algo de pintura Que se yo Y entonces Empecé haciendo videos Fue porque yo necesitaba presentar ese trabajo O sea, ese contenido A maestros de mi universidad Y de ahí para allá empecé Y comenzaron las visitas Y me gustó, me agradó Yo empecé como Te mencioné antes Haciendo videos con un grupo de amigos Pero De humor Estoy haciendo con otros personajes ya más reconocidos Como la polilla Y todo eso Una pregunta ahorita Agarrando de la onda de Kevin De que le gusta el humor Y todo eso Ustedes en la parte de su cuerpo ¿Ya? ¿Cuál es la que mayor cantidad de pelo tiene? Aparte de la cara ¡Eh! ¡Hala bien! ¡Sí! Quédate Yo creo que Yo creo que acá La cara Yo creo que también una en el pecho Aquí en esta La parte de aquí ¡Uy! Censura eso por favor ¿Qué tal si vamos y le preguntamos a la gente ¿Qué es el 14 de febrero? Porque nosotros creo que ya hemos dicho Sí, es cierto Ya pues dale Vamos Vamos de humor ¿Qué es para ti el 14 de febrero? Es un día muy especial Donde los amigos pueden estar unidos Comer juntos En familia Y tener buenas amistades Nunca dejar que se vaya Y tener relaciones con los novios ¿Qué es para ti el 14 de febrero? Es una fecha muy importante Para pasar con la persona que más quiere ¿Tienes novia? Sí ¿Qué dirías si tu enamorada te llega a enviar un mensaje Y te dice el mensaje de que está embarazada? Es que eso nada pasa ¿Por qué vende esto? ¿Por qué? Por el día del amor y la mitad ¿Debería ser este 14 de febrero todos los días? Claro Para vender todos los días Para tener más negocios Y el personal que nos ayude siempre a la venta ¿Vende preservativos ahí? No, no, no No sé si no No 14 de febrero Una fecha muy importante Para todas las personas De todo el mundo ¿Qué le vas a dar a tu novio? A mi esposa ¿A tu esposa? ¿Qué le vas a dar a tu esposa? ¿Le vas a decir para venir a comer fritada acá? Si vende... Si vende sí Un 14 febrero vendiendo aquí comida fritada puede ser Claro, también con unas velitas ahí todo romántico Claro, también puede ser ¿Qué le vas a dar a tu el 14 febrero? El 14 febrero es el día del amor y la amistad ¿Y qué le vas a dar a tu esposa? Además que sea unas flores ¿Y por aquí si vende algo para una libre de papa? ¿Para que no va a celebrar el 14 febrero? Ah, sí, pues si vende papa, cebolla, tomate y pimienta que se vende para la comida ¿Alguna promoción por esa fecha del 14 febrero? Claro, sí se hace promociones Ese día lechuga ¿Se puede hacer un arreglo floral de lechuga con tomate? Claro, sí se hace también ¿Sí se hace también? Sí, sí, todos los años se hace poquito a poquito Mi señor, ¿tiene alguna promoción usted aquí por el 14 febrero mañana? Ahí mañana no cree que va a salir a trabajar ¿Y la pareja vienen a comprar aquí? Sí ¿Quién le regaló un vasito de tripa? Claro ¿Hay vaso también aquí? Vaso ¿Usted cree que el 14 febrero o esa fecha especial debe ser todos los días? Sí ¿Para regalar algo todos los días? Así es, no solo esa fecha ¿Tenemos chuzos para mañana el 14 febrero? Sí ¿Ya trajo el mandingo? Ya ¿Ya cuál? No hay ahorita, pero hay una casa que lo tengo ¿Ah, pero si va a traer mañana el mandingo? Sí Con una velita ahí para los enamorados ¿Ven decidir todo? ¿Ya tiene las baladas listas para la fecha de mañana? Sí, claro, ya todo está programado fríamente ¿Qué nomás tiene? ¿Tiene charo o...? Falsas, cumbias, reggaetón, de todo ¿Qué es lo que más le compran aquí? De todo, todo variado, toda música variada ¿Y mañana? Me imagino que el 14 febrero ya trajo las porno, ¿no? Sí, la... Sí, la... Para baladas de la... del amor, sí ¿Y las porno ya trajo? No, eso no, eso no se vende aquí Sí, porque me imagino que la gente compra eso... No, no, pero yo... Sí, compré y compré, pero yo no vendo eso ¿De charo si tiene? Sí, claro, eso sí Un concurso para que tú te vas a acreedor a una playera A una camisa súper genial Súper bacán Súper bacán Pero con la respuesta correcta Así es, no te olvides de suscribirte a mi canal Nelso Sagnay Eh... YouTube Haces arte Así es, yo hago arte Y yo relajo en Facebook KevinMR ¡Nos vemos! ¡Woo!